¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Encore! ¡Encore! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Junerer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡1, 2, 3! ¡Gracias! 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 ¡Lоко! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Brindis! ¡One set! ¡One, two, three, tenemos! ¡Gracias! ¡Gracias, Brindis! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dá, ¡Gracias! ¡SKOTLAND! ¡Gracias! 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 ¡Esperfect! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!